Hola, soy Delfina Elguera, directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy les voy a contar sobre el inicio del coleccionismo porteño y cómo esas colecciones acrecentaron el patrimonio de los museos nacionales y municipales. A partir de 1890, en Buenos Aires, la circulación de obras de arte y, por lo tanto, su difusión y su conocimiento se vuelve algo más común. Los salones de fotografía se van a convertir en las primeras galerías que van a estar en la calle Florida. La galería más importante que marca este periodo es Whitcomb. Su rival va a ser el Salón Costa. El público va a poder apreciar arte europeo y las primeras exhibiciones de arte argentino. Se institucionaliza el ámbito artístico, se funda en 1895 el Museo Nacional de Bellas Artes y también se funda la famosa Comisión Nacional de Bellas Artes en 1897 y la Academia de 1905. Hay un intenso tráfico de obras de arte a partir del siglo XX. Fogoneado también por algunos marchands que se quedan temporadas enteras aquí en Buenos Aires y traen cuadros desde Europa y representan algunos artistas famosos como fueron Sorolla y Zuloaga. A partir de este momento surgen algunas colecciones que van a ser muy importantes para el arte argentino y para los museos como fueron las de Ramón y Antonio Santamarina, la de José Semprún, la de Lorenzo Pelierano, Carlos Madariaga, la de Francisco Recondo y Parmenio Piñero. Llegamos así a 1910, una fecha simbólica porque marcaban el aniversario de los 100 años de la independencia y se organiza para tal fin una gran exposición en homenaje al Centenario que se va a llevar a cabo en la Plaza San Martín. En la exposición del Centenario habrá un pabellón dedicado al arte local y cada uno de los países invitados traerá artistas que lo representan. El artista con mayor cantidad de obras de la Argentina fue Cesario Bernaldo de Quirós, que era un artista que ya gozaba de popularidad y le iba muy bien. En la selección española, por ejemplo, el artista con mayor representación fue justamente Ignacio de Zuloaga. El Museo Nacional de Bellas Artes en esa ocasión le compró tres óleos, así como los coleccionistas Santa Marina y José Semprún. El aniversario del Centenario es una buena fecha para tener en cuenta, ya que coincide también con un debate que estaba muy vigente, planteado desde la literatura y el arte y desde los intelectuales de ese momento, sobre qué era ser argentino, sobre la identidad argentina. O sea, frente a todos esos extranjeros que habían estado viniendo desde 1880 en adelante, la identidad se había puesto como en jaque. Vamos a dar dos ejemplos concretos de lo que fue el gusto y las tendencias de moda en Buenos Aires después de 1910. Una ciudad mucho más cosmopolita, en donde convivían distintos estilos arquitectónicos, muchos de ellos los podemos admirar hoy en edificios emblemáticos. Sobre todo, había una preferencia por lo francés y también por un estilo victoriano tardío. En 1911, la familia Rassuris-Alviar, compuesta por Josefina de Alviar y Matías Rassuris, chileno, mandan a diseñar un palacio, una gran casa al arquitecto de moda parisino René Sergent. Es lo que conocemos como Museo Nacional de Arte Decorativo. Ellos habían estado viviendo en Europa durante varios años y habían comprado obras de arte y coleccionado pintura europea, sobre todo de los viejos maestros, esculturas, artes decorativos, todo aquello que tenía que ver con esa tradición del coleccionismo europeo de la aristocracia. Era como vivir en París, pero en Buenos Aires. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Enrique Larreta, que se había casado con Josefina de Anchorena, cuya familia vivía en lo que es hoy el Palacio San Martín, la Cancillería, un palacio de estilo frances neoclásico. Larreta había sido ministro plenipotenciario de la Argentina en Francia entre 1910 y 1916 y había escrito una novela que se vio famosa que fue la gloria de don Ramiro. Él regresa a la Argentina y se instala en su casa de Belgrano, que fue un regalo de bodas de sus suegros, y la convierte realmente en una casa española. Le da una impronta que era bastante inusual dentro de los estilos de Buenos Aires y sobre todo del coleccionismo porteño. Larreta se va a centrar en coleccionar obras y objetos del renacimiento español de los siglos XVI y XVII y manda a diseñar el jardín de la casa como si fuera un jardín andaluz de la tradición hispano morisca. Enrique Larreta fue un enamorado de España y eso se nota en el museo actualmente y se puede disfrutar todo lo que él coleccionó en vida y quedó para la posteridad.